Apareció Farfes de golpe Si me escucha el micro Está el... Sí señor Incienso Mira Farfes, podrás escaparte del fantasma, podrás practicar Ian Mira, mira, leer Objetivo 3 Farfes, debe escaparte Vale La luz está Perdón En el garaje ¿Por dónde entramos? ¿En esta casa? ¿Por aquí? Ah, vale Aquí es donde entramos Y al salón Sí, sí, sí Vale, espera Esto es un salón Recapitulación A ver, supuestamente Supuestamente Aquí hay una lavadora ¿Esto es otro piso? Se ha ido Perdón Sí, el sótano Aquí hay una lavadora, ¿vale? Explícale tú si quedes los escondites Ese es el mejor que hay Pero en profesional casi siempre está pillado Ahora iremos Hacemos un tour rápido de los escondites ¿Vale? Vale Vale, vamos Oye, cuando yo no juego ¿Hay alguien que lleve el micrófono parabólico o no? Si no jugamos en mapas grandes, no En mapas grandes, sí Yo ahora me he aficionado al Spirit Box Es que sabes qué pasa Que con el MF5 detecta interacciones Que antes lo usábamos un poco Cuando pitado corríamos Cuando ves que algo se mueve Detecta Entonces con eso Localizas bien la habitación del fantasma Y con esto también Y con eso también Entonces como solemos jugar dos Si jugamos tres, sí Y mapas grandes El parabólico no El parabólico detecta nuestras voces, pasos y todo eso Sí, 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 sí Eso ya desde la última actualización no Y las puertas que se cierran y demás Exacto Y si hay un Spirit Box por ahí en marcha También te molesta Mira, mira Que bailoteo tiene Vamos a entrar Vale, no hay caja de música Hay cartas del tarot No las Hemos entrado ya Hueso, hueso, hueso Hueso Nos da si dar de un beso Con hueso Mira, Farfax Venga Luz Primero que nada Para no perder Cordula Mira Este es un escondite Ahí Vale Este es otro Pero está tapado ¿Ves? Lo tapan así ¿Ves? Ahí detrás se puede ¿Cómo así? ¿A qué te refiero que está tapado? Esas cajas no estaban Ven y verás Aquí lo entenderás Este es el mejor De toda la casa Ah, detrás de la lavadora Te lo bloquean en profesional Este era bueno Este juego tiene más cosas de las que parecía Este es bueno Pero me mataron a mí No sé si es que le hice mal algo Este sí que está parra Ese es bueno Si el fantasma no rueda así Farfax Si rueda así Te pilla Ahora Los dos mejores Aquí arriba son estos Y estos Ven, mirás Joder, tío Mira Este Vamos mirando Este Pero te tienes que agachar No te vea Aunque se me vea la cabeza No te vea Y este Ay, pero a mí me levanto No, pero veis con cuidado Que sí, 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 sí Pero no te puede pillar No te puede pillar La habitación de Telaosa ¿El qué? Hasta abajo, eh Y este Vale Vale Vamos abajo Sí, está abajo Después abajo solo hay uno Sí, sí, está aquí Vamos para abajo Sí, está aquí ¿Tú también lo has oído? Sí Tiene que haber círculo de invocación No, que estaban las cartas del tarot Mira, Farfax El de abajo es este Farfax Este Espera, que no te veo Aquí enganchadito Sí, pero aquí no apetece venir, eh Eso es el fantasma Oye ¿Estás aquí? Apágame la luz Un momento Sí, llevas una mano libre Es aquí, eh Es aquí Sí, sí, es aquí afuera ¿Estás aquí? Sí, es aquí afuera, sí ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Danos una señal ¿Nos tiene miedo? Vamos a por cosas Vamos a por cosas Vamos a por cosas Te he dejado una libreta ahí, ya Una cosa, Farfax Las Los interruptores Que no se usan Por ejemplo Una habitación como aquella Se tienen que apagar Porque hay límite Y si nos sobrepasamos Del límite Sí, sí Enciende mucho Enciende mucho Se van los plomos, ¿no? Sí Viene el verde rola Y nos cruje El problema de los plomos Es que también baja la temperatura Porque se apaga la calefacción Entonces es muy difícil Si cambia de En profesional Puede cambiar de habitación Si cambia de habitación Es muy difícil Encontrarlo Si está toda la casa Poder ver Un montón de cosas Es que han metido Sí, lo llevo yo No hay que tener miedo Aquí nos salió un demonio El otro día Y morí Eh, cordura Nos hemos pasado, ¿eh? Vale, va Una ronda, va Vamos a hacer Lo de la sala Hacemos lo de la sala ¿Verdad? Vale Llevo dos Si llevar es un crucifijo Y libro Llevo Lleva alguien Libro Llevo Libro Hay uno puesto Yo he puesto uno antes Vale, pues vamos Me voy a llevar una vela A ver, ¿habéis puesto la cámara ya? Ah, no, está arriba Perdón Bueno, pues vamos Debería pillar la otra sal, ¿eh? Voy a bajar la vela Y vengo a pulsar Y te bajas la cámara también Yo no baja mucho la cordura Vale Yo voy haciendo fotos, pues Mira, Farfax El tema para sacar pasta Es este Ponemos La sala así Esta puerta la he abierto Ahí que pongo un sensor de movimiento Y tiramos eso ahí Entonces Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Güeyes, güeyes Te dan 40 puntos Por cada güey No, no, este ya no ¿Hay alguien aquí? ¡Oh, no! Hostia, me he dado ¿Te has dado en la cara? Me dan las gafas, tío Contra la mesa Uh Joder Estás aquí, ¿eh? Danos una señal ¿Puedes escribir? No veo huellas, ¿eh? No veo temperaturas ¿Apago la luz? Ah, sí, tío ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Cuántos años tienes? Mira otra Ha pisado Ha pisado Sí, pero ya no te me quedan fotos, ¿eh? Ah, pues traigo Ah, yo llevo cámara Ya veis el dots Me queda una foto Le doy, ¿eh? Vale Como mucho Dos más Fotos más, ¿vale? Le doy esta, va Vale ¿Ese le has dado a mí? ¿Has dado a esta? Sí, pero hay dos Igual la cuenta No, no, pero vamos a esperarnos Porque Tenemos la foto en el círculo Ah, de las cartas No Vamos para afuera Vamos para afuera Joder Oye, parra Tú antes cuando se oía eso No decías Es que no me ha soplado a mí Ahora Al que no le sopla Me ha soplado a mí Y me está pegando el cuello Vale, no le hago nada hecho Está pasando, ¿eh? Por allí Por el sensor Y no ha detectado nada Ha detectado la puerta Sí No hay orbes por ahora Ni dots Qué raro No hay nada A ver A que nos toca una sombra De esas Cabrona Que cuando viene a atacar Ya Voy a fijarme un poco No tenemos nada de nada A ver Farfax Tómate la Ah, ¿no te has tomado la de antes? No Perdón Bajo yo con más escritura El MF Es que no sé No sé dónde lo he dejado Hay que buscarlo Lo he dejado en una estantería No, espera Me voy a llevar a una cámara ¿Qué? ¿Dodge? Hay dots Ha pasado para allá Sí Lo que habría que mirar Si el dots Solo es aquí O también allí se ve Porque No hay uno que se observa El dots a través de la cámara O algo así No, no Lo ves igual Si tú tienes la cámara en la mano Lo ves Sí, pero lo que dice Farfax Es que hay un fantasma Que solo se ve a través de la cámara Míralo, míralo Cómo corre Hostia, corre mucho, eh ¿Sí? Vamos a ver quién es Sí Es como una mujer Y corre un huevo Una cosa Ahora deberíamos de hablar Uno solo en el espíritu Allí A ver si así nos contesta Que parra debería hablar En el espíritu Has dicho Vale, si hay dots Una cosa Si hay dots No hay No hay escritura No hace falta que la busquéis Hay mucha actividad, eh Vale Bueno, voy bien de cordura Me voy a llevar unas fotos Así Me bajo ya un incienso Vamos Sigue en el mismo sitio Que sigue dándole el sensor Aquí he dado las luces Me queda una furgona Cuando estéis allí Avisar a ver si veo dots Y los veís vosotros Hasta Hostia, el manigui este ¿El manigui este estaba aquí, parra? No Joder Menos mal que lo me ha dicho Cuando estaba mirando ¿Estás aquí? Orbes, Farfax Es lo que hay que fijarse Son orbes Orbes de momento no hay MF Lo tengo aquí Vale El de MF ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Dame una señal ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes miedo? Muéstrate Danos una señal Apagad las luces A ver si Desde este englo Es verdad Apágame la parra Perdón Vale Que llevas la mano ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí? Orbe no hay, eh ¿Estás aquí? ¿Habéis visto el dot? ¿Habéis visto el dot? No Yo no lo he visto en el dot He visto el sensor O sea, este no se le puede ver Yo no lo veo Sí que veo el sensor de movimiento Fijaros en el dot A ver si lo veis luego Ha vuelto a quitar Ha vuelto a quitar las luces ¿No hay Orbes? Hay uno Hay uno No, Orbes no hay La apagada corre más A ver Tenemos que hacer que mueva Tenemos que hacer que mueva cosas Para el objetivo 2 Pues le bajamos trastos ¿Vale? Sí Hostia, tío No tenemos nada, tío Es que igual Si es MF5 Es que por ejemplo Pero es que MF5 Como no haya un poco de actividad Tenemos que meternos los tres Ahí a ver A ver A ver Temperaturas heladas no hay Y Orbes ya lleva un buen rato Mirando y no hay Es por empezar por algo Si fuera un espectro A ver Si tuviéramos MF5 Descartaríamos el lente Voy a saltilar Es cierto que no hay A ver La puerta ha estado moviéndola Y ese no Es que Spiritbox no ha hablado Y está insistiendo mucho rato Hombre Pues Por esa regla de tres Es un gorio A ver Pero es muy precipitado eso No, no Deberíamos de Si quitas los orbes y el Spirit Te queda el gorio Pero te queda también El oni Si no hay nadie cerca Rave se les ve lejos Del lugar donde murieron Pues en la cámara Se ha mostrado ¿Lo has visto cuando estábamos ahí abajo? Si Si, si Cuando estabas tú Yo ya lo he visto En el dodge No, pero es que hay otro Que el que dice Farfax es Que solo se muestra en dodge A través de la cámara Eso es Por eso te preguntaba a ti Si lo habías visto el dodge Ahí En físico Vale Vamos a ir con la teoría del gorio Medidor MF5 Y voy a estar Hay que meterle trastos Lo llevo yo Vale Me cojo la barrita Uy, he perdido la linterna ¿Dónde la he dejado? Está ahí Está ahí Está aquí Está aquí Me dio cuatro, eh Por si acaso Gracias No va la otra cámara ¿Por qué? Ay, no la he puesto ¿Por qué está aquí? ¿Se la he puesto en el suelo? ¿O quería ponerla? Yo te he visto Que cogías la que había Y la has movido de sitio Y ya está Vamos A ver ¿Quién se puede tomar? Eh Yo Vamos Droga La droga Buena Le doy Le doy al shit Una pregunta Tengo el crucifijo Si empiezo a atacar Y entonces lo suelto No hace nada ¿No? No El crucifijo Para el ataque Donde spamea O sea Hay que ir al sitio Y hace Tres metros De radio O sea Seis metros De radio Es poner uno Donde Mira 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 Ha tirado cosas aquí Tío Hay que llevar cosas así Eh ¿Cuánto? ¿Cuánto? No No lo he podido ver ¿Y la vela que había aquí? ¿Había una vela aquí? La habrá apagado Aquí Aquí está apagado Detrás Aquí lleva Mechero Parra Sí ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo te llamas? Sí, yo, sí, yo A ver Vamos a confirmar A mí no cojones así Vamos a confirmar Que sigue aquí Eh Cinco 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 Pues venga Saliendo Retrocedemos un momento ¿Qué más era lo otro? Se me quedó atrascado en las escaleras Mierda, no he puesto la cámara Descartando temperaturas heladas Sería un espectro Ah, no, espera, espera Quiero ir a Gorgio o espectro Seguimos igual ¿Doni o Gorgio? ¿Y por qué no sale el Oni? A vosotros Necesitamos encontrar huellas atilares O temperaturas A ver No, vamos a ver ¿Qué tenemos? Medidor MF y proyector dots Seguimos con la teoría del Gorgio, ¿no? La teoría del Gorgio Oh Los orbes yo los he tachado Porque los orbes Vamos Más que hemos mirado Eso es que no hay Orbes no hay Mira, mira Mira otra vez el dots Pero El dots Estando allí No lo hemos visto Y a mí eso me hace Dudar No, no, no Sí que es Sí, no Aquí sí Por eso me refiero Del fantasma Es que no sé cuál era A ver si me encuentro Mira, ¿ves? Además el Gorgio Mira Es el Gorgio Cuando un Gorgio pasa A través de un proyector dots Solo una cámara de vídeo Podrá verlo Pero entonces nos faltaría Huellas dactilares Huellas dactilares Hay que cerrarles Pues a saco Hay que cerrarles Es por Pero las he cerrado Y ir antes de que las ¿Cómo estamos de acuerdo? A ver Aceros a la idea Que nos va a atacar Vale, pues Preparados ya de A ver Que están todos los mechones abajo ¡Qué bien! Todos ¿Quieres que saquemos Unas cartitas del tarot? ¡Ay! ¡Qué golpea! ¿Puestos? Necesitamos un metero Están los dos abajo Vamos Ah, no Hay uno ahí en la cocina Yo tengo Yo tengo Cógete una vela Cógete una vela De las De ahí De la entrada a la izquierda Mientras Llevo, llevo una vela Yo creo esto ¡Joder, parra! Dame fuego Pero esa vela es de esa Ah, vale Tú no tienes ¿Y para cómo? No, hay otra mesa El codificio Hay que dejarla abajo El codificio Hay que dejarla abajo Y la linterna de huellas Está en el suelo Sí Vale Vale, yo estoy preparado Con cámara Si aparece Le hago foto, ¿vale? Yo me centro en la cámara Este tiene Según tiene Vale, yo lo puedo llevar también ¿Cuántas fotos nos quedaban? Dos Tres, no me acuerdo Cuidado, no nos quememos los inciensos Sí Cuidado con las luces Las velas Perfect Vale Ha abierto aquella puerta Hay que cerrar aquella puerta ¿Alguien que tenga la mano libre? Voy No, lo veo Lo veo, lo veo ¿Foto? ¿Cómo que lo veo foto? Lo veo, corre Me queda enganchado Me mata Me queda enganchado ¿Estáis todos bien? Sí, vamos fuera Ya vivo Vamos fuera Me ha caído la linterna ¿Por qué no da esta luz? Me ha caído la linterna Y la he perdido Mierda Vámonos fuera ¿Cómo te has salvado? ¿Que te has salvado el incienso? Yo Sí, pero Pero lo he tenido que consumir en la escalera Atentos a la foto Me la ha dado como pisada Y lo tenía de frente Que me espera hasta el final Que digo Yo diría que es un gorjo Por el tema de que No lo hemos visto en el dots abajo Y sin embargo en la cámara Se ve todo el rato No, no Si hay que volver O sea Tengo que hacerle una foto Hay que escapar Tú has escapado con el incienso, ¿no? Yo sí La he purificado, de hecho Sí, sí, sí No, no, ya está, ya está Está todo cumplido, sí Vale, espera Parar un momento Fotografías Hueso Pisadas 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 Cartas del talón Perfecto Nos queda una foto Y tiene que ser la del fantasma Vale Darme un incienso si queréis Y entro Toma Mira los dos me lo dan Ha desaparecido Ha desaparecido Aquí, aquí Está bien, toma Te dejo aquí encima No, no Alguien más tiene No tengo cámara Mira, ya sabemos dónde está Está abajo Sí, en la cocina Yo es que Píllate la linterna Píllate la linterna Ahí en el sol hay una Pillar el incienso Píllate el incienso Por si acaso Es que no tengo mechero Tampoco Pero yo llevo Yo llevo Yo llevo Ya, pero No me voy a escapar No me voy a escapar Oye, quieres Es que no sé dónde está Quieres probar las cartas del talón A ver si nos da No, pero si nos da cordura No atacará Las cartas del talón Si las cojo yo Desaparecen No, que ahora tú eres el anfitrión Es verdad ¿Dónde estaban? Ahí en la mesita esa Ah, vale, pues espera Yo te miro desde aquí Sí, pero es que necesito Espera un momento Porque es que necesito La cámara Está en la cocina Hola, buenas ¿Ya habéis vuelto? No, me voy Va a hacerlo De las cartas del talón ¿Quieres verlo? Ah, ok Nosotros Hazlo desde aquí Así lo vemos por la ventana Conforme entre Por esa puerta Me va a matar Que no, hombre Que no Coge las cartas del talón Las cartas te pueden dar Ven aquí, ven aquí Te van a dar Ahí No hay cámara Hostia No puedo ir hasta la habitación A por ella Si queréis hago las cartas Y escapo Ya está Que lo vea farfe No, pues hazlo de las cartas Por si te da Si te sale la del sol Ya sabes que tienes la cordura a tope Di lo que te sale O ven aquí a la ventana A ver si lo puedo ver yo desde aquí Ah, pues la puerta A ver Lo hago en la puerta que lo veáis Sí Pero tienes que estar completamente dentro ¿Ven? ¿Está ahí? Sí Tienes que cogerla con la otra mano, ¿no? ¿Con la otra? Espera Si 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 interacciono no funciona Si le doy simplemente al gatillo Creo que no Creo que yo hacía así Quítate la linterna La linterna no te hace falta Yo te hago la luz Y si viene el fantasma Si, si Te estamos aquí dando luz ¿Pues? ¿No? Un da más por si acaso Entra un poquito más minetas Me ha salido un cerebro ¿Lo habéis visto? ¿Un cerebro? No ¿Un cerebro? ¿Qué es un cerebro, tío? Esa es nueva Un cerebro con la C Espera, esperate un momento A ver que te he hecho algo Es que Si fuera con la C Si fuera con la C Ahí queda un cerebro Vale Minetas Cordula 0 Estoy al 0 Vaya tela Te he exprimido Una nube ¿Qué te ha salido? Una Una nube Una nube Es que no me la sé, tío La nube La nube creo que te ha quitado el 25% de cordula Pero ya Vale Sigues al 0% ¿Cómo? Sigues al 0% Entra más, entra más Un cerebro Un cerebro Pero ahora con una estrella Ah Una estrella Pero Este ¿Tú dónde lo miras? Ahí La perdura de él Cero Ah, joder Espera, espera Espera Iros al camión Iros al camión No quieres al camión No quiero irse al camión No puedo ponérmelas Espera que te la pongo No las veo yo ¿Dónde tienes la cabeza? Uy, te la tienes que poner tú En el suelo Debajo tú yo Es que no la puedo coger Ah, sí, ya puedo Ahí la tienes Guay Vale, mirad a ver si lo veis ahí Mira, está abajo Está abajo, tranquilo Vale, ya tenemos tu cámara puesta ¿La veis? No, no es esa, no es esa No es esa Sí Sí, sí, sí ¿Qué es esa? Estamos poniendo la cabeza de minetas Pues yo Pues yo no veo Yo no lo veo bien ¿No ves? La 3, la 4 Mira, está Es que yo lo veo No, no, no la veo No la veo Da igual, da igual No funciona Algo se ha bugeado ahí Vamos a la puerta, venga Venga, yo lo miro desde aquí Vale Farfax, pues nos dicen la cordura Se ha variado Yo luego no sé esconderme sin interna ¿Cómo que sin interna? Es que Es que vamos a ver Vamos a ver Es que voy a morir Sin hacer foto ni nada No le veo sentido Ah, vámonos y hacemos otra partida Es que en verdad Claro, en verdad Es que no tiene sentido Abortamos Va, que lo tenemos todo Por una foto Es que Voy a perder dinero Hacemos otra partida Y encima Y encima no le voy a hacer foto Que es lo peor Mira, me están saliendo más Me están saliendo cosas Y la puedo hacer aquí ¡Ay! ¿Qué te ha salido? A ver si te matas La vi La vi flota, eh Va, poned No, espera, espera A ver Os recuerdo Que Farfax Siempre que elegía Un fantasma No era ese Tendráis que correr Ese riesgo ¿Vale? Tres, dos, uno No, no es un gorjo Mira Farfax Tengo el El chat aquí Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Vale, me he quedado en Mira Farfax Tengo el Tengo el chat aquí Yo miro aquí Lo tengo aquí Que mamón Yo hace mucho que no lo retransmito también Yo veo jugármela Pero si tiene sentido Sí, vale, sí ¿Qué hubiéramos llegado? ¿Diez más? ¿Qué estamos? ¿Hemos llegado a treinta y cinco?